Cuando cae el sol y llega la noche en Cartagena, es el momento propicio para realizar una actividad que es imperdible de hacer estando en esta mágica ciudad. Les hablo de realizar el tradicional paseo en coche por el centro histórico de Cartagena. Para realizar este recorrido se consiguen estos coches que son jalados por un caballo y dirigidos por un cochero. Estos carruajes se consiguen fácilmente en la plaza de los coches, en el centro histórico de Cartagena. Ciudad que cuenta con una riqueza extraordinaria de arquitectura colonial. Esta es la calle de la dama. Fue llamada así por un duque en el inicio de las obras que vistió de dama para ver el inicio, para ver cómo iban a iniciar las casas, las construcciones. El coche y su cochero conforman un equipo que son parte de la cultura y tradición de esta hermosa ciudad, que es considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Porque además de realizar el recorrido, van contando la historia de las principales calles, construcciones y monumentos que se pueden apreciar durante el recorrido. En el círculo colonial, la dama existía la entrada del puente en el medio, llamada a la boca del puente. Se había las seis de la mañana y se cerraba a las seis de la tarde. La persona que no estuviese en ese momento, cuando llegaba a la ciudad murallada, era castigada a volver a la ciudad, en el barrio de Extremadura, en el barrio de la gente pobre. Tenemos un movimiento a don Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, en el año 536, Este tradicional paseo turístico por el Centro Histórico de Cartagena, se empezó a realizar a comienzos del siglo XX. Aunque hay historias que cuentan que viene desde la época colonial, cuando las personas adineradas utilizaban sus coches para realizar este recorrido por este sector de la ciudad. Realizar este recorrido ha resultado tan mágico o fascinante, que ha servido como fuente de inspiración de poetas, compositores y escritores, que han dado origen a grandes obras literarias, poemas o canciones de amor. La iglesia más pequeña en el sector amurallado, la iglesia de Santo Antónimo de Morovejo, donde se casó el corredor de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya. Se casa y se casa para toda la vida. Realizar el recorrido por este encantador lugar repleto de historias, lo lleva a uno a transportarse mágicamente a la época colonial, siglo XVI o XVII. E imaginar o analizar cómo era vivir en esta ciudad, porque una cosa es la historia contada y otra la realmente vivida. Este recorrido se empieza a realizar en las horas de la tarde y se extiende más o menos hasta la medianoche. Pero poder realizar el recorrido en la noche tiene sus ventajas. Se puede disfrutar de un clima fresco, agradable, por la brisa. Y además las luces de las casas y edificios puestas estratégicamente realzan la belleza del centro histórico de Cartagena. En esta casita blanca, pues donde se operaron los príncipes de Francia y su llegada a Cartagena. Hoy en día los dueños son los de la cerámica corona. Hasta el barrio Santo Domingo, donde vivía la alta sociedad, los duques, los marqueses. ¿De las que salen de la catedral? Ahí es donde se casan todos. En este video les enseño apenas una pequeña muestra de lo que es realizar este recorrido extraordinario por este mágico lugar. Para que si vienen a Cartagena, no se pierdan la oportunidad de realizarlo personalmente. La calle de la estrella y vamos a continuar con la calle de Inglaterra. Cuando se pare la puerta, tenemos unos botones en la puerta llamados hexto perules. Los hexto perules en el tiempo colonial eran de oro. Entre más hexto perules la puerta tenía, más dinero tenía la persona. El precio o valor que tiene el poder realizar este recorrido, económicamente hablando, depende de la capacidad negociadora de cada uno, pues no tiene un valor fijo establecido, sino que se debe negociar directamente con el cochero. Y si se es hábil en los negocios, se puede lograr un precio favorable. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta. Además, si ustedes quieren, pueden ayudarme a compartir mi video para que llegue a un mayor número de personas y así me ayudan un montón. Además, si aún no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.